Las redes sociales democratizan la facilidad de transmitir tus conocimientos a un público porque no necesitas muchos medios económicos ni tampoco una, digamos, formación bastante exhaustiva. Entonces, con esa barrera afuera da pie a que surjan muchísimos creadores de contenido. YouTube tiene muchísimas ventajas con respecto a otros canales y en particular es el alcance que tiene. La capacidad de adentrarse en lugares donde de otra forma sería muy difícil llegar. Hablo de un pueblo de Bolivia o, bueno, pues, a Bogotá mismo, por ejemplo. 10 menúcias científicas que seguro que no te contaron en la escuela sobre nuestras redes. La gente famosa, que con comportamientos no gaire exemplars, se n'han portat com el título de youtuber seu, altres youtubers no se n'han tan identificats amb aquest nom. O sigui, tots els youtubers que són més culturals, més de ninxo, més educacionals. I jo crec que la clau és creador de contenido. Si yo hiciese vídeos, cada día tres vídeos, ganarías doble. Pero tendrías menos vida. Más que un líder o referente es que, bueno, al final sí que te especializas en unos conocimientos concretos. Eso te da capacidad a que, obviamente, te hagas más expertos en ello, porque quizás tienes la capacidad para enfocar tu línea de investigación y de divulgación en eso. En mi caso, yo he basado también mi éxito en dar un contenido muy trabajado y con mucha frecuencia, de forma muy regular. Tu ahora obres un canal aplastant coses amb una trituradora o amb una premsa hidràulica. Potser té més visites que qualsevol influencer. Y después n'hi ha creadores que son muy pequeños a niveles de visita, pero con que hacen contenido de calidad, las marcas se matan por ellos. Yo no tengo que explicar a nadie, ni justificarme, ni me siento juzgado, ni tengo que dar explicaciones. Yo no me siento delante de la cámara si no estoy seguro de lo que estoy hablando. La gente valora que yo mismo me imponga esos criterios de calidad, pero la verdad es que no vienen impuestos por nadie de fuera, ni me siento juzgado. Puedes cometer errores como eres humano y ahí lo mejor es simplemente admitirlo y decir, oye, mira, esto que creía que era así no es así y ya está. Y tampoco la credibilidad tiene que verse comprometida. A mí personalmente m'agrada mucho este nuevo tipo de creador, que soy más niño, que soy más... Pues mira, yo sé de esto y parlo de esto. Y si me guanyo la vida, bien. Y si no, pues ya me busco una trabajo, pero igualmente tengo el canal. Yo en principio pensé que me motivaba mucho llegar a los jóvenes, pero luego te encuentras también bonitas historias de como a los 40 años una persona puede empezar a estudiar físicas. Entonces, al fin y al cabo, la red social que más utilizaba yo es Instagram y digo, bueno, pues voy de esta red social que es muy generalista, voy a crear mi propia red social más nicho, que es con mi app MyRealFood. Puede ser un paso que creadores de contenido que estén en grandes redes generalistas, que siempre vamos a estar porque ahí es como el canal de llamamiento, luego formemos nuestra propia red social. Obviamente esto tiene una inversión, pero para tú llegar a tu público que quiere el mensaje ya a medida y que solo está en tu red social porque es para un contenido, por ejemplo, en este caso, la alimentación.